Lo tenemos acá en la tele, el gran show a Axl Rose The world will be living, big to give in and cry So leave it, leave it, die Leave it, leave it, die Leave it, die ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Guau, guau, 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 re guau! ¡Triple guau! ¡Terrible! Pero con Virucas estábamos comentando, decía él, ¿esto está cantando ahora en vivo? No, no. No es playback, era en vivo. 100% en vivo. Que realmente impresionante, nos quedamos todos acá asombrados, sos un talentoso, así que... Ganes o no, ya ganaste muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias, señor, por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá y, en serio, muchísimas gracias. Y le quiero mandar un saludo a mi club de fans que me está viendo. Un saludito para las chicas y que las amo. ¡Epa! ¡Fuerza! ¡Vamos, por más! ¡Señoras y señores de horqueta! Un idolazo, realmente. La primera vez que lo escuché, no pude creer. Era el mismísimo Lale y los descalzos. ¡Señoras y señores! Desde yo me llamo para hoy. ¡Aquí está! ¡Se presenta en el programa, Lalo! ¡Vamos! ¡Hola, ¿cómo están? ¡A ver, arriba las manos! ¡Sale! ¡A ver, las manos arriba, las manos arriba! ¡Esa! ¡A ver, si cantamos el clásico! ¡Saludando a toda la gente maravillosa! ¡A ver, si cantamos el clásico! ¡Saludando a toda la gente maravillosa! ¡Vamos! 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 Quedaron ya muertos con el desengango de aquella traiciór! ¡Quedaron ya muertos con el desengaño de aquella traiciór! ¡De aquella traiciór! ¡De aquella traiciór! ¡De aquella traiciór! ¡Eso! ¡No, no! Gracias. ¡Vosas gracias! ¡Vas! ¡Branísimo Lalo, también le estábamos comentando... ¡A ver, Bacete ¡acabo un poquito! Ahí está. Estábamos comentando también que el timbre de voz es igualito. ¿Hace cuántos años que lo imitaste a Lalo? La verdad que yo hace ya, desde lo que tenía 13 años, por ahí ya... Hasta cómo habla, ¿eh? La música de Lalo, me encantó bastante. Entonces, el genero y traté cuando más iba creciendo. Sí. Iba desarrollando también. Mejorando, perfeccionando. Mejorando y perfeccionando, por supuesto. Te cuento que a mi programa de radio, como comenté al inicio del programa, fueron varios concursantes de yo me llamo, todavía no tuve el gusto de tenerte ahí. Y yo le preguntaba a ellos, ¿quién crees? Que es Tiene Más Posibilidades y me decían Axel y Lalo. Y sí, la verdad que sí. Van a dar un saludo a tu público. Sí, quiero mandar un saludo muy especial a todo mi público maravilloso. Muchísimas gracias a toda mi gente maravillosa que siempre me sigue en las redes sociales. Muchas gracias, mucha fuerza. Vamos a seguir hasta llegar a los objetivos finales. Muchas gracias a toda la gente, a Pedro Juan Caballero, a la gente de Ciudad del Este. No me quiero olvidar de nadie. A toda mi gente. Muchísimas gracias a todos los que me siguen. Gracias. Ahí está. Gracias. 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 Gracias.